estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo buenas noches mis hermanos como están bendiciones para todos para mí nuevamente es un placer de estar acá con ustedes de compartir estos momentos que les voy a ser sincero hoy en día se están transformando en el momento preferido del día ok porque me conecto en vivo converso con ustedes conozco a otras personas respondemos comentarios y lo más importante que pues tenemos entrevistas tenemos testimonios tenemos música que pues nos ayudan a fortalecer nuestra fe ok recuerde que mientras estemos en comunidad esto es una comunidad virtual ayer por ejemplo fue una gran bendición porque este canal llegó a ciento ochenta mil suscriptores imagínense yo cuando veo esta cantidad de personas me emociono porque yo me imagino por ejemplo estos estadios de fútbol que tienen capacidad de cien mil doscientas mil personas y yo digo wow ya esa cantidad de gente está dentro del canal personas que están buscando eh la palabra de dios personas que quieren saber más sobre la iglesia entonces por supuesto que esto me me encanta estar acá con ustedes ok y el día de hoy como ven o la noche de hoy no estoy solo que tenemos una persona que nos acompaña desde costa rica pura vida como dicen por allá nuestros hermanos ticos cómo estás saray desde costa rica buenas noches buenas noches gracias al señor muy bien pura vida como decimos acá verdad claro muy contento estar por acá gracias gracias por haber aceptado esta invitación ok vamos ahorita a saludar a las personas que se están allí eh conectando por favor digan de qué lugar se están conectando porque este testimonio es bastante especial ok de hecho en la semana pasada si ya todo ya ustedes son asiduos a las transmisiones que estoy haciendo todos los días a las ocho y media de la noche la semana pasada tuvimos el testimonio con su esposo ok donde nos contó parte de su testimonio de hecho la nombró a ella por supuesto porque forman parte de este testimonio bonito de cómo una familia evangélica ok en caso de saray que nació en una familia evangélica gracias a estudiar a los padres de la iglesia gracias a que se consiguieron por internet a los videos del padre luis toro hoy en día son una familia católica bautizados en la iglesia católica a sus hijos obviamente eh participan de la pastoral familiar en su parroquia así que va a ser un testimonio muy bonito vamos a saludar antes de empezar eh Isabela González nos dice ánimo Johnny Delgado nos dice buenas noches amigo que Dios lo bendiga Johnny es una persona que creo que todos los días está por acá así que muchas gracias por el apoyo desde Popayán Cauca acá en Colombia así que pues pueden seguir eh saludando y comentando del lugar donde se están eh pues es donde se están conectando ok bueno saray antes de hablar obviamente pues del testimonio y de cómo tú pues pasaste de ser una persona que pues eh pues creías en lo que te decían los pastores en la iglesia evangélica obviamente tus padres porque pues esa fue la fe que te inculcaron ok a diferencia que hoy en día tristemente muchos católicos se van a estas iglesias tú en tu caso pues no tenías ningún tipo de remedio porque pues esa fue la fe que te enseñaron ok entonces me gustaría saber cómo fue eh esa ese primer contacto con la fe con Jesús en tu familia es una familia evangélica devota que iban a su culto o cómo era tu vida eh cristiana pues desde que eras niña bueno eh buenas noches muy agradecida de verdad por por haberme tomado en cuenta para compartir ese testimonio yo creo que que es parte de de lo que tenemos que hacer como cristianos compartir nuestro testimonio para que a otras personas pues eh les ayude también verdad así como como a mí también me ayudaron también otros testimonios eh bueno yo nací en un en Tilarán acá donde vivimos en Tilarán Guanacaste que es un pueblito de una provincia de Costa Rica pues bandera muy niña nos trasladamos a vivir a otro pueblo muy rural y mi mamá siempre fue cristiana evangélica mi papá es anticatólico pero nunca nunca fue como participativo de la iglesia entonces digamos la que llevó la batuta de la fe eh siempre fue mi mamá pero sí hasta el día de hoy sigue siendo una mujer muy comprometida con su fe evangélica entonces sí sí digamos crecí con esas bases muy mi mamá es una mujer eh con un carácter muy fuerte entonces eh era como la que siempre llevaba la batuta y la que eh nos enseñó desde niños desde pequeños digamos la fe evangélica que fue lo que yo conocí a lo largo de treinta y siete años wow entonces treinta y seis treinta y siete años lo único que conocí era la fe evangélica porque fue lo que me enseñaron desde niña eh mi mamá como le comento es una es una mujer que bueno que al día de hoy eh aún mantiene su fe evangélica ella sigue siendo evangélica y eh pues influenció totalmente en en mí y mis hermanos somos cuatro hermanos somos tres mujeres y un varón y pues eh todos compartimos la fe evangélica de pequeños luego fuimos creciendo y y este mi hermana menor si ella ya no es practicante de la de la fe evangélica asiste a la católica pero le hace falta un empujoncito verdad mi hermana mayor si ella está si ahí vamos mi hermana mayor si ella está totalmente comprometida con la iglesia evangélica y mi hermano pues aquí tenemos un dicho verdad que no es ni chicha ni limonada no sé si allá lo conoce pero no ni para el otro verdad pero eh sus raíces siguen siendo evangélicas digamos allá en navidad eh acompaña a mi mamá a las actividades de la iglesia evangélica y a mi hermana entonces él todavía digamos tiene esa semillita ahí de la iglesia evangélica entonces como como te imaginarás eh crecí totalmente evangélica una fe muy arraigada muy sembrada eh desde niña a la escuelita dominical todos los domingos a la iglesia todos los martes al culto de oración todos los jueves había otra actividad entonces si éramos eh muy comprometidos con la fe y así crecí mis primeros años digamos eh crecí de feria en una iglesia evangélica muy será ortodoxa eh donde todo era malo eh pintarse era malo cortarse el pelo era malo usar pantalones era malo entonces eh en esa época todavía fue más difícil porque eh estábamos ahí verdad de lleno metidos y con esas creencias ya cuando empiezo a crecer llega la adolescencia verdad eh es un poco difícil porque ya uno quiere hacer ciertas cosas y y la iglesia era muy cerrada y mi mamá pues también no nos dejaban cortarnos el pelo entonces uno tiene cierta rebeldía verdad pero igual llegó la adolescencia llegó al colegio y pues seguía siendo evangélica porque no tenía opción sinceramente no tenía opción y ni siquiera consideraba la posibilidad o o imaginaba tenía compañeras eh católicas pero yo estaba en contra de todo porque ya eso era en mi ADN lo que me habían enseñado entonces yo. Te lo habían enseñado desde niña obvio. Y para mí eh la iglesia católica era la que estaba errada y era casi que la la lo que describe el apocalipsis era verdad a nosotros nos habían enseñado eso que era de lo peor verdad que el papa era era casi que el anticristo. La bestia. Crecí con todas esas ideas. Crecí con todas esas ideas. Luego cuando yo tenía quince años me vine a vivir de nuevo a Tilarán y terminé el colegio en Tilarán me vine a vivir con mi abuelita pero mi abuelita también era evangélica entonces seguí siendo evangélica pero en la adolescencia eh llegas a rebeldía verdad ese periodo de rebeldía que usted eh quiere llevar la contraria a lo que le dicen ¿verdad? Entonces eh iba a la iglesia pero ya no tan frecuentemente digamos si participaba pero ya de como como ya no tan interesada casi que como por obligación ya no por una decisión ¿verdad? Que quisiera hacerlo o no hacerlo. Eh cuando terminé el colegio ya me fui a la universidad y pues hay una época que igual tenía mi fe pero no iba casi que a nada. Eh allá cuando me sentía como muy sola o muy triste porque me fui a otra provincia donde pues no tenía nadie conocido. Entonces de repente visitaba una iglesia cuando me sentía pero igual era la iglesia buscaba iglesias evangélicas porque era lo que conocía. De hecho me fui a vivir a Cartago que es una provincia muy católica donde está eh la basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles. Ok. Y acá en Costa Rica se es devoto de de la Virgen de Los Ángeles y me acuerdo que la primera vez que fuimos a conocerla de hecho fue cuando me fui a vivir a Cartago y mis papás me fueron a dejar a Cartago. Entonces entramos a conocerla pero como como cuando conoces un museo por como turistas ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi mamá decía ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué idolatría más grande en esta iglesia! ¿Verdad? Y hay una parte eh donde la gente baja y y tocaba la piedra donde hay sobre esa piedra se construyó la iglesia ¿verdad? Donde se donde la se cree que ahí apareció la Virgen ¿verdad? Y entonces la gente pasa y toca la piedra en un acto de fe ¿verdad? Sí. Y mi mamá ahí casi que caía en cruz ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Es que eso era ¿verdad? Lo peor y y lógico que ya yo me quedé en Cartago y y para mí ir ahí era pecado prácticamente asistir a una iglesia católica para mí era pecado digamos yo asistía y mi familia a un funeral o a un matrimonio pero después de ahí prácticamente a ninguna otra actividad ¿verdad? Entonces en Cartago estuve viviendo casi cuatro años y ocasionalmente visité las iglesias evangélicas. Luego ya cuando terminé de estudiar me regresé a Tilarán y entonces este tenía un novio en esa época que tampoco era no era evangélico era católico pero no era practicante entonces tampoco me iba como incentivar y motivar mucho. Entonces yo ya regresé a Tilarán mi familia acá estaba mi hermana me vine a vivir con mi hermana y y seguían pues ella siempre seguía siendo evangélica entonces visitaba con ella la iglesia de vez en cuando pero pero así como de larguito digamos ya sin mucho interés en la iglesia en la iglesia evangélica y yo tenía una idea que yo decía no Dios está en todo lado de todas maneras Dios está en todo lado ya ya no veía como como que la católica tan mala pero tampoco consideraba ir a la iglesia católica verdad sino que pensaba no Dios está en todo lado entonces Dios está en los testigos Dios está eso como como un cristianismo la y listo ¿verdad? Pasó el tiempo y entré a trabajar al al ICE que es una empresa muy grande en Costa Rica que es la parte que produce electricidad para Costa Rica el Instituto Costa Rica de Electricidad y un año después de haber entrado a trabajar ahí conocí a mí a mi esposo ahí Dios me lo tenía acá nos vamos a detener un poquito porque aquí es donde realmente queridos hermanos es donde todo empieza a ponerse inclusive mejor ok en el sentido de que pues el testimonio va avanzando porque ya pues estuvimos la semana pasada con su esposa así que estén atentos porque esta parte que viene es súper buena en el testimonio pero antes de continuar con esta parte con la segunda parte del testimonio me encantaría saludar a personas que se están conectando por ejemplo como a Nancy Araujo ok nos dice buenas tardes hermanos bendiciones hermano y drogo Tomás Salvador bendiciones también para ti querido hermano saludo desde Venezuela nos dice Eleonora Trocone bendiciones para ti Esteban López saludos desde Nueva York y a todas las personas que están conectadas en este momento y se están conectando les voy a pedir por favor saludo por cierto Grevy hasta acá Grevy desde Costa Rica la esposa y viendo el en vivo José Luis Tavares también está conectado mi hermano que estuvo de hecho el día de ayer acá en un testimonio increíble si no han visto el testimonio de José Luis fue el video pasado así que vayan a ver este gran hermano músico católico entonces una de las maneras de apoyarme es darle like a este video ok porque si tú le estás dando likes en este momento YouTube va a asumir que este video está gustando bastante y se lo va a mostrar a más personas y que te pido de corazón que por favor les dé likes a este en vivo mientras lo estás viendo acá saludos a Miguel Ángel Rojas desde mi país Venezuela bendiciones y continuamos entonces con el testimonio conociste a tu esposo el que era católico la y ok entonces seguimos con el testimonio la y conocí a mi esposo verdad y de hecho de de del tema religioso ni siquiera lo comentamos este nos conocimos en el trabajo y pues ahí empezamos a tener una relación y fue fue un amor muy rápido verdad yo había tenido una relación antes de mi esposo por muchos años y y luego terminé esa relación conocí a mi esposo y y y jamás pensé que me iba a casar sinceramente con él porque fue un noviazgo relativamente corto verdad y nos hicimos novios y como te digo hablamos al tiempito ya hablamos de matrimonio hablamos de casarnos pero igual él él la parte cristiana ni la mencionaba y yo él sabía que yo tenía antecedentes evangélicos o que mi familia toda mi familia era evangélica entonces en mi mente yo asumí y si nos casamos y nos casamos por la evangélica aparte que era como un sueño para mí la iglesia evangélica a la que yo asistí acá en Tilarán es una iglesia arquitectónicamente muy bonita le dicen en la iglesia la pelota es que no hay vacilón tiene una estructura tiene una pelota gigantesca arriba y encima de la pelota tiene una cruz y entonces yo de pequeñas y muchísimas muchísimas bodas en 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 esa iglesia todas las amigas de mi hermana mayor pues se casaron en esa iglesia y yo iba a sus matrimonios entonces yo siempre visualicé casarme en esa iglesia cada vez que yo matrimonio yo sé qué lindo cuando me case yo en mi mente siempre conseguí conseguí que era en esa iglesia de hecho cuando mi hermana se casó ella se casó en esa iglesia y entonces en en mi mente estaba concedido que yo me iba a casar en esa iglesia como mi esposo era católico a como yo era evangélica los dos likes yo en mi mente estaba que me iba a casar por la evangélica cuando ya hablamos del tema de por nos vamos a casar y ya mi esposo dice bueno es que hay que ir a hablar con el sacerdote hay que dar fechas y todo y yo sacerdote si está raro verdad no no es no es así verdad y entonces fue cuando ya hablamos del tema y dijimos de ahí como me voy a casar por la evangélica yo por la católica yo yo en realidad solo me había bautizado en la iglesia evangélica cuando tenía 12 años me bauticé como buena evangélica en un río que es la costumbre que se hace en los pueblitos digamos ahora ahora las iglesias más modernas tal vez tienen su piscina o su tina en la iglesia pero en esa época yo me bauticé en un río y entonces ahí fue la la primera confrontación con el tema verdad pero era una jovencita estaba muy enamorada bueno todavía estoy enamorada estaba muy enamorada y entonces este cuando él me dijo no nos casamos por la católica por la iglesia católica nos vamos a pasar y yo señor verdad pero aún así no sentí como como tanta preocupación porque en mi mente tenía esa idea bueno dios está en todo lado que importa dios está en todo lado pero obviamente quizás tu familia si no lo iba a aceptar tu mamá por ejemplo el detalle era tocar ese tema con mi familia ya a esa edad ya yo tenía 22 años ya no vivía con mi familia vivía sola entonces digamos que y económicamente era independiente y entonces de alguna manera había dejado de depender de ellos y era era un poco más autodependiente verdad ya ya no dependía de mi familia y tal vez tenía un poquito más de valor como para para tomar decisiones para tomar decisiones entonces lo primero que tenía que hacer era hacer unas catequesis y estábamos hablando que estábamos como a dos tres meses de tiempo para ya el matrimonio y yo no tenía ni primera comunión ni confirma ni tenía idea de que era que era el tema que había que hacer los sacramentos nada verdad ni siquiera sabía que se llamaban sacramentos y entonces este bueno cuando fuimos a la iglesia hablamos con el sacerdote nos refirieron a a una señora o una señora que da catequesis a a personas adultas y pues ella me hizo una catequesis intensiva verdad que era tenía que hacerme dos en uno el la primera comunión y la confirme iba a ser dos en uno entonces fue una catequesis muy muy rápida y yo le decía que sí a todo verdad lo que la señora me decía yo le decía que sí a todo pero pero sinceramente no comprendía casi que nada yo decía y no como como me dicen todas estas cosas eso no es tan cierto pero en fin si ese era el requisito para casarme yo lo iba a hacer a mi familia no le comenté al principio de que es más ni cuenta se dieron que yo estaba haciendo las catequesis ni nada sino la noticia fue bueno me voy a casar y me voy a casar por la católica y ahí si digamos mi mamá estuvo un poco incómoda con el tema sin embargo el hecho que me casara era alegría entonces bueno se va a casar por la iglesia y esto es importante y entonces va a casarse y entonces como que lo vieron no muy bien que fuera por la iglesia católica pero sin embargo bueno nuestra hija se va a casar y eso claro para familia es es muy bueno que sus hijas salgan casadas de su casa ahora entonces hice esa catequesis y que como no sé fue un periodo súper corto y me hicieron la confirm la primera comunión y la confirma en una misma misa y bueno me consiguió unos padrinos así rapidísimo y y en un dos por tres ya yo tenía esos sacramentos para poderme casar entonces sin idea de todo lo que eso sea significar para mí más adelante entonces bueno llegó el día y nos casamos nos casamos por la iglesia católica y para mis papás fue muy difícil ya ese momento sí ya cuando se vieron en la iglesia y y me comentaron las imágenes el hecho de verme comulgar de que fue para ellos impactante verdad porque era como como pueda y como puede creer en eso como como está haciendo eso verdad entonces ese paso de del matrimonio ese día aparte que toda la familia mi mamá prácticamente toda es evangélica y toda la familia mi esposa era católica entonces estaban esas dos familias en una misma iglesia verdad uno es a un lado otro es el otro y y este y yo me imagino a mis papás y y a mi mamá verdad encomendándose a dios y pidiéndole perdón a dios antes de entrar a entregarme al altar verdad porque de alguna manera era claro que te estabas condenando allí por supuesto por supuesto y y en fin digamos él lo vieron tal vez como 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 una como una como un cumpleaños como una actividad secular no tal vez el momento les dolió de todo pero después no le hicieron como mucha mente porque pensaron no no es sólo para casarse seguro verdad y ya él en ese momento todavía digamos que no me no me como lo podría decir no me atacaron tanto no me dijeron tanto este porque bueno conocían a mi esposo estaban muy contentos con él les agradaba mucho entonces es un buen hombre va a estar bien casada pensaron ellos y el único detallito que es católico el único efecto el único efecto que le veía en este momento ahora y pues así terminamos casados en en un decir amén y yo me acuerdo que la única condición que yo le puse a mi esposo que yo le dije cuando él cuando él no me dio alternativa verdad que era o nos casamos por la iglesia católica o nos casamos por la iglesia católica entonces mi condición fue bueno está bien nos vamos a casar por la iglesia católica pero vamos a ser católicos de verdad sin saber digamos lo que yo estaba diciendo yo por lo menos lo que quería dar a entender era bueno vamos a ir a la iglesia vamos a llevar a nuestros hijos exacto y quizás también porque aunque yo crecí un ambiente evangélico la que siempre fue con nosotros a la iglesia fue mi mamá mi papá nunca nos acompañó entonces tal vez esa necesidad de sentir esa persona a la par ese hombre a la par de que no tuve de papá quería tener un esposo que me acompañara que fuera conmigo y entonces él dijo de momento que sí pero cuando ya nos enfrentamos a la realidad ya casados bajo el mismo techo yo ya empecé bueno vamos a ir a misa y él siempre tenía una excusa para no ir o es muy tiempo la misa la mañana era muy temprano hemos trabajado toda la semana la de la noche ya no hoy juega el arsenal hoy hay carrera de carros full deportes la mayoría del tiempo siempre tenía justificación entonces ese primer año yo empecé a ir sola misma porque yo decía bueno me casé por la iglesia católica voy a ir ya después nació mi hijo y entonces yo quería llevarlo verdad lo bautizamos eso sí lo estamos en la iglesia y yo empecé a ir pero cada vez que yo iba iba sola yo me sentaba y yo decía para mis adentros que estoy haciendo aquí yo no creo nada eso y hasta me sentía más bien como mal y yo decía el señor perdóname qué hago yo acá y empecé a confrontarme con esto que hago yo acá si yo no creo en esto aparte la catequesis que hice para hacer la primera confirma y la como la primera comunión no ni entendía nada ni aprendí nada ni ni y entonces empezar a ir y yo veía a la gente lo que hacía hay no y yo decía no qué hago yo aquí yo aquí no voy a seguir porque yo la verdad es que no creo en esto y de todas maneras graybin no está interesado en venir entonces dejé de ir y entonces ya era los dos estábamos los dos en la casa sin ir a ningún lado pasó el tiempo y entonces estamos estamos criando un hijo sin dios y sin fe teníamos algunas diferencias entonces ya discutíamos por cualquier cosa y yo me empecé a sentir vacía vacía espiritualmente yo decía me sentía sola me sentía vacía y fue cuando yo dije no es este yo tengo que hacer algo pero habían pasado quizás tres años de que yo no asistían había pasado digamos de no ir a ningún lado dos tres años no sé y me empezaron a invitar unas amigas a una actividad que se llama a global los ministerios de mujeres es internacional pero es de denominación evangélica ellas se denominan cristo céntricas pero en realidad es de denominación evangélico entonces me invitaron a ir a una actividad y fui un día era una reunión de mujeres como un café tenía una predicación cantos y esa fue mi primera excusa para empezar a involucrarme de nuevo una iglesia evangélica y como me invitaron a esa actividad yo a mi esposo no le digamos le dije me invitaron y él no dijo ni ni que está bien y que está mal porque no era la iglesia evangélica sino eso lo hacen en un salón aparte era como un tipo de café y así fue como me empecé a enganchar de nuevo en la iglesia evangélica empecé a ir a esas reuniones y claro yo me empecé a sentir muy bien me sentía acompañada me empecé a sentir esa necesidad de dios empecé a sentirla ahí de nuevo digamos de que ya yo me empezaba a sentir bonito me empezaba a sentir que la gente hacía oración conmigo en la iglesia evangélica pues es muy común que que oren unos por otros que haya como mucha acercamiento entre todos acercamiento mucha cercanía verdad entonces claro estas estas señoras me conocían de de mi niñez y de mi de mi adolescencia incluso algunas de ellas habían sido maestras de escuela dominical mía entonces ya me conocían y evidentemente me iban a jalar entonces yo con la necesidad por un lado de de buscar de dios y estaban esas señoras ofreciéndome toda la posibilidad de de acercarme a dios a través de la iglesia evangélica entonces ese fue como el primer paso a involucrarme de nuevo y igual llegó pasó un tiempo más yo sí que esas reuniones eran una vez al mes hasta que un día ya le dije a mi esposo yo voy a volver a la iglesia y bueno ahí acá acá vamos a atrapar nuevamente para irnos a la tercera parte de este bonito testimonio que tiene la gente acá expectante y vamos a leer algunos comentarios por acá maría villalba dice bendiciones para todos esteban lópez dice que le acaba de dar likes al vídeo recuerden darle like al vídeo porque ese es muy importante sofía aquí nos manda abrazos y bendiciones desde mi país venezuela ros día de león nos dice bonito testimonio fe ascona nos dice bendiciones miguel ángel desde nueva jersey muchísimas gracias a las personas que se están contando que se están conectando de distintas partes del mundo así que compartan este vídeo porque como yo siempre digo compartir es evangelizar ok y antes de seguir con la tercera parte del testimonio donde pues ya se confronta con su esposo y le dice que va a regresar a la iglesia evangélica quiero recordarles que al momento de hacer un comentario cuando van a escribir un comentario hay un signo como de dólar ok si tú le das a ese signo de dólar puedes hacer una donación para este canal para que nosotros los creadores de contenido necesitamos donaciones porque precisamente pues debemos equiparnos comprar aparatos luces cámaras cables todo ese tipo de cosas pues cuestan dinero y pues con el apoyo de todos ustedes podemos hacer realidad que podamos seguir creciendo en esta comunidad así que si haces una donación en el comentario en el signo de dólar muchísimas gracias va a ser bien recibido se lo voy a agradecer y como siempre digo si no lo puedes hacer no importa nada porque pues esto es un contenido que es completamente gratis pero si te voy a pedir de corazón que lo compartas y que ores por mí y por todas las personas que están acá en esta transmisión porque obviamente la oración es lo más importante así que recuerden puedes hacer tu donación francisco ortiz también nos saluda y continuamos entonces con la tercera parte de este bonito testimonio confronta a tu esposo y le dices que va a regresar a la iglesia evangélica sí y bueno en ese momento fue el boom porque entonces amenazas de divorcio me dijo verdad yo no me casé con una evangélica y a pesar de que no iba a nada sí entonces ahí era dime que te diré verdad entonces mi excusa era sí pero usted no me ha acompañado usted no quiso ir conmigo ahora yo me regreso para donde yo era y pues ahí tuvimos bastantes conflictos pero yo mantuve mi postura y empecé a ir a la iglesia evangélica al principio no llevaba a mi hijo porque él me dijo bueno ya llegó un punto verdad que dijo bueno no 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 va no va no va a echarse para atrás y va a ir entonces me dijo bueno pero al chiquito no lo puede llevar entonces al principio no podía llevar a mi hijo pero igual entonces el chiquito estaba sin dioses en fe entonces después de un tiempo igual yo dije bueno me lo llevo también conmigo verdad y eso fue otra situación súper difícil verdad súper difícil porque este de mi esposo no quería pero tampoco él quería y tampoco él por su parte él él tenía creían dios y sabía que estaba dios pero lo tenía ahí de ladito nada más verdad era como como sea usted católica lleve al chiquito a la iglesia católica pero yo no me voy a involucrar en eso entonces empecé a asistir a la iglesia evangélica y con mi hijo ya y bueno me empecé a involucrar de lleno y fue un periodo de unos 10 años quizás donde me involucré de verdad de lleno me empecé a meter en el grupo de las señoras que se denomina cien por ciento evangélica cien por ciento evangélica y pedí perdón a dios por haberme según yo verdad haberme casado por la católica y haber alguna vez ido a la católica y todo lo a la iglesia católica pero de ahí de lleno y entonces mi meta durante todo ese tiempo era bueno lograr que dios tocar al corazón de mi esposo para que mi esposo viniera conmigo a la iglesia evangélica y pues esa era mi oración constante mi 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 punto de oración porque para mí era muy difícil igual asistir a la iglesia pero él no iba a nada y esto este pues era difícil pero llegó un punto que él como que dejó de importarle que yo fuera ya ya no se volvió a meter porque al principio cuando empecé a ir si si teníamos mucho conflicto él se molestaba mucho me complicaba las cosas para que pudiera ir a la iglesia pero llegó un punto como que me soltó y ya no se volvió a preocupar de que yo fuera o no fuera a la iglesia evangélica y entonces yo en ese grupo de mujeres empecé a trabajar en ese grupo les empecé a ayudar en la parte de la junta directiva de ese grupo entonces estaba sumamente comprometida ayudaba en la iglesia se llama un jieres que es la gente que está en la entrada recibiendo a las personas que llegan a la iglesia invitaba gente a ir estaba sumamente comprometida todas las actividades que habían yo participaba y entonces era mi manera de de acercarme a Dios y de buscar de Dios y de llenarme de Dios y y decir bueno mi matrimonio se lo entrego en las manos a Dios Dios va a confrontar a este hombre entonces estas señoras me ayudaban mucho a a orar por él a pedirle a Dios por él y este lo que pasa es que nadie sabe para quién trabaja uno le pide a Dios y a veces eh dice Dios bueno la palabra de Dios dice ahora que que a veces no sabemos pedir o lo que estamos pidiendo no sabemos como Dios si lo está escuchando y Dios lo está trabajando tantas oraciones que hice Dios si las escuchó pero no en la manera que yo quería que las escuchara porque uno a Dios uno le quiere escribir como la receta verdad haceme esto esto y esto y esto y no Dios si sabe lo que uno necesita solo que que uno a veces quiere como decirle verdad como hacer las cosas luego nació mi mi segunda hija y este pasó un año desde que nació y no la habíamos bautizado porque ya yo estaba comprometida de viaje en la iglesia evangélica y entonces yo decía no no la voy a bautizar no la voy a bautizar y ya cuando tenía un año ya esa parte de mi esposo si la tenía muy arraigada de sus papás verdad lo de la importancia del bautismo y aunque él no iba ni nada pues eso si lo tenía como como inquieto claro entonces él no tenía paz porque la niña ya tenía un año y no la habíamos bautizado y entonces él empezó a insistirme mucho mucho con el tema ahora llegó a un punto entonces yo le pedía consejerías a esas señoras y les decía que hago verdad porque él no tiene él no tiene paz no me va a dejar en paz él quiere bautizarla entonces llegó un punto que yo le dije está bien si usted la quiere bautizar bautiza pero usted se encarga de todo usted verá cómo lo hace verdad y pues entonces él hizo el curso para el bautizo y yo estaba dispuesta a no ir verdad yo decía no que él vaya que vaya a ver cómo hace verdad pero yo no voy a apoyarlo ni acompañarlo en eso y yo se la encomendaba a Dios y de hecho el día el día del bautistas antes del bautizo yo le decía a la señora ay qué miedo es que qué miedo me la van a me la va a bautizar y y tanto que le he pedido a Dios y entonces ella me dice no no usted se la encomienda a Dios y nada lo que le hagan ahí le va a hacer efecto me decía no se preocupe verdad nada esas cosas esas tonteras me decía ya le va a hacer efecto entonces yo me acuerdo que yo oraba por la chiquita yo decía ay señor guárdamela porque mi mente claro obvio si yo había crecido siendo una niña evangélica y donde me había inculcado verdad que porque de las demás religiones en realidad a usted de niña no le enseñan tanto digamos no le dicen mira los los testigos son están malos los bautistas no todo es contra la iglesia católica esa es la que está equivocada esa es la que es idólatra esa entonces para mí crecí con eso luego regresé a la iglesia evangélica y evidentemente reafirmaron todo de lleno ya hice y ya era una mujer adulta entonces ya era con conciencia propia ya era decisión propia y por supuesto que yo creía 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 al cien por ciento que sí que que la iglesia católica era de lo peor que era la que estaba era la perdición del del mundo por existir y entonces cuando mi esposo decidió testar bueno que al final yo le digo bueno está bien bautísela él hizo todo y ya el propio del bautizo la conciencia no me dejó, yo decía, ¿cómo voy a dejar que la lleve solo, verdad? Es mi hija también, entonces, me acuerdo que ese día lo acompañé y fuimos, y bueno, y ese día la bautizamos Pensaste como tu mamá en ese momento, bueno, es un acto ahí ya que no vale nada. Sí, sí, sí ya yo había orado para que para que ese mal no le cayera, según yo, verdad, y mis erróneas creencias entonces yo se la encomendaba a Dios, yo decía, ay señor que nada malo le pase, no, no, nada malo le va a pasar, ay, eso no tiene ni pie ni cabeza, decía yo, verdad yo misma me terapiaba y ese día pues me atisté y me fui y bueno, ya la bautizamos entonces ya mi esposo tuvo como paz porque ya la bautizamos, pero yo seguí yendo a la evangélica, la seguí llevando y ella empezó a crecer pues en el conocimiento y el camino evangélico en la escuelita dominical, lo mismo que yo tuve de niña, se lo estaba inculcando a mis hijos, entonces ya mi hija pasaron los años porque el tiempo, verdad, pasa bastante rápido y en la iglesia evangélica donde yo asistía había un grupo de danza entonces es como un ballet para niñas, verdad, y entonces eso a las niñas les ilusiona mucho, entonces yo de una vez, verdad metí a mi hija y ella estaba contentísima entonces ella empezó a danzar y que estaba pequeñita, tal vez tenía no sé unos seis años, tal vez, no sé estaban cinco años, entonces se ven muy lindas con sus trajecitos y de todo y entonces cada vez que tenía presentación pues yo le decía invita a su papá invita a su papá y ahí pues ella invitaba al papá y el papá no tenía cara cómo decirle que no a su bebé, verdad de acompañar la presentación entonces ese fue como el gancho para empezar a jalar a mi esposo a la iglesia evangélica entonces así lo empezamos a invitar entonces cada presentación que la chiquita tenía entonces era el motivo la excusa para decir este hay presentación entonces me acuerdo que al principio iba y se aguantaba la presentación y ya cuando era la hora de la predicación se iba yo decía ay se fue, verdad y yo decía uy que lo que le iban a decir era lo bueno que ocupaba yo que le dijera pero así fuimos fuimos jalando fuimos los enganchando entonces ya con el tiempo ella me acompañaba más ya la chiquita casi que danzaba todos los domingos entonces era la manera que él la iba a ver y ya no hacía ya no se sentía tan incómodo ya yo lo veía que ella no estaba tan tan rejego para el tema de la iglesia evangélica y como él a la iglesia católica pues no asistía de nada entonces me empezó a acompañar y yo estaba tan contenta y yo decía ay por fin Dios está escuchando mis oraciones y las señoras contentísimas y donde lo veían bienvenido y todo verdad luego lo empecé a invitar algunas hacían actividades de matrimonios que una charla para parejas entonces por ahí lo llevaba y entonces empecé a aprovechar todas esas opciones que habían para invitarlo y que él fuera como como conociendo de alguna manera involucrantes y así pues me empezó a acompañar ocasionalmente pero ya me empezó a acompañar ya no me hacía problema con el tema de la fe ni ni se molestaba más bien hasta si lo invitaba ya iba sin problema digamos porque al principio lo invitábamos y no quería pero ya después más bien estaba como contento y yo pues estaba muy contenta de que él me estuviera acompañando que ya estuviera pues era mi sueño tener una familia cristiana y ir todos juntos a la misma iglesia entonces yo dije bueno qué dicha ya Dios me está haciendo el milagrito decía yo ya casi y pues ese milagro que yo esperaba en mi en mi imaginación en mi concepción del milagro que yo quería era por supuesto que él se hiciera y ya cuando estaba más involucrado cuando ya nos estaba acompañando un poco más da la casualidad que empezó a yo empecé a ver que él empezó a ver muchos videos y empezó a leer cosas y yo decía qué extraño empezó a ver bueno empezó a ver algunos videos del padre Cristoro empezó a ver videos de Frank Morera que es otro apologista muy bueno y conforme pasaba leyendo y buscando información yo empecé a ver un cambio en él verdad y yo decía bueno vamos a hacer otra pausa otra pausa otra pausa porque ya está la parte donde consiguen al padre Luis Toro aprovechar que tomas agüita allí para aclarar un poquito la garganta porque este testimonio está fenomenal mucha gente está emocionada escribiendo en los comentarios así que vamos a leer algunos por acá nos saludan desde Costa Rica Isabela González por acá Esteban López dice Miguel pura vida hermana tu canal está haciendo mucha bendición para muchos católicos estoy seguro que muchos hermanos separados lo están viendo bendito sea el señor ojalá que así sea Dora Lucía nos saluda desde Guatemala Darwin Araujo dice bendito sea Dios bienvenida a la iglesia de Jesucristo sigamos leyendo por acá Yoraima de León dice me gustan los testimonios porque me fortalecen la fe gracias Miguel por presentar testimonios me invitan a Mompox que dicen con olor a Semana Santa sí mira Yoraima me han contado que la Semana Santa en Mompox se vive hermoso y para mí sería un sueño algún día poder ir allá también a visitarlos Ismael Centeno nos saluda desde Panamá Narciso Duarte nos saluda a ver Brian Urena dice Dios Dios la bendiga y la Virgen le acompaña así que continuamos acá y para las personas que no vieron el testimonio de el esposo de Saray pueden ir luego que termine este video van a conseguir donde dicen protestante se convierte por video del padre Luis Toro ahí está el testimonio donde él nos cuenta que por casualidad porque pues él estaba buscando quería fortalecer su fe y le llega un video del padre Luis Toro que era como un debate con algunos pastores y él dijo pobrecito estos pastores van a dejar pero por el piso a este sacerdote porque él pensaba que el padre Luis Toro no sabía quién era que era bueno ese tremendo apologeta que nosotros conocemos y cuál fue su sorpresa que pues por supuesto el padre Luis Toro dejó sin palabra a todos esos pastores y allí comienza ahora esta parte del testimonio donde tu esposo ahora comienza a revisar y a ver todos estos videos ¿qué pasó ahí ahora? Ay, ahí ahí la cosa sí se puso difícil porque entonces él empieza a ver estos videos empieza a leer a buscar información y este empezamos nuevamente a tener confrontamientos de fe porque ya él empezaba a hacerme preguntas a decirme de verdad y ya no ya no quería ir ya no nos quería acompañar más a ninguna actividad de la iglesia evangélica y empezó a escuchar esos videos me acuerdo que los ponía a todo volumen ay señor y yo me caían tan mal ay yo escuchaba la voz del padre Víctor o yo decía una voz una voz como chillona el padre el padre Luis sí y yo decía ya está escuchando esto ¿verdad? y entonces claro al propio los ponía para que yo los escuchara pero para mí era una ofensa ya yo me sentía ofendida entonces empezábamos ya empezábamos ya a discutir cosas de la Biblia y entonces él me decía y yo le decía yo como buena evangélica en ese momento los evangélicos desde niños nos ponen a leer mucha Biblia entonces uno maneja bastantes versículos bastante y se aprende versículos de memoria se aprende frases ¿verdad? y entonces este pues empezó una época muy muy difícil familiar porque ya lo que yo había visto de que ya ya casi se convertía en evangélicos se espumó y ya empezó todo lo contrario entonces pasaba horas leyendo escuchando videos y yo decía no se le metió el chuqui se volvió loco algo pasa porque de no digamos antes de eso no haber sido ningún practicante de la fe católica de haber estado un poco dócil para acompañarnos a la iglesia evangélica y de un pronto a otro un cambio radical para mí fue dificilísimo entonces yo empezaba grupos de oración con las señoras donde de la iglesia del grupo de mujeres yo ayunaba yo decía señor ¿qué está pasando? ¿por qué no me escuchas? ¿por qué? si yo trato de hacer todo lo mejor para ti ¿qué está pasando? así pasamos un tiempo muy muy difícil en el que yo ya no veía salida yo decía ya no sé qué va a pasar en esa época mi hijo tenía unos 13 años tal vez 14 años y empezó a mostrar que ya no quería ir conmigo a la iglesia de evangelio entonces yo decía qué extraño todavía era como más carga ya mi esposo empezó empezó a ir a misa empezó a ir a misa iba a misa todos los días y todos los días que había misa yo decía no está está mal está mal este hombre algo le pasa Dios mío no dejaba creo que no pasaba un día sin que viera videos a veces no dormía a veces yo me despertaba y andaba ahí dando vueltas leyendo buscando y llegó un punto que yo decía señor qué voy a hacer qué voy a hacer yo no entiendo qué está pasando porque decía prefería como antes cuando no hacía nada y me dejaba ir en paz y yo iba y venía a la iglesia evangélica y no se metía conmigo pero ya ahora sí se metía porque me confrontaba entonces me decía temas de la biblia me los confrontaba me los sacaba y entonces yo le contradecía y era una guerra sin fin era una guerra de bibliazo limpio discutiendo y yo decía no debería ser porque Dios no es para pelear no es de Dios pero en nombre de Dios estábamos equivocados o estaba equivocada ¿verdad? haciéndole la contra a la guerra y cuando pasó el tiempo y que mi hijo me dijo un día mami ya no voy a ir más con vos a la evangélica yo quiero ir a la iglesia católica créanme que fue uno de los golpes bajos más duros que que estuve se me cayó como como el mundo encima porque yo decía ¿cómo? o sea se me está llevando ya a mi hijo o sea ya no se está yendo él también se me está llevando a a mi hijo y ¿qué está pasando señor? o sea sentía que Dios no me escuchaba que que Dios me estaba dando la espalda porque entre más yo le pedía a Dios más bien las cosas se complicaban más familiarmente ya no era solo él sino ya mis hijos detrás de él y fue una época de verdad bastante bastante difícil para mí claro y y no entendía hasta que llegó un día un punto que habíamos discutido tanto nos poníamos a leer la biblia y terminábamos peleadísimos no podíamos hablar el tema de Dios era motivo de discusión y llegó un punto en que yo dije ¿qué será lo que tanto ha leído que lo tiene tan confundido tan enredado tan que ha llegado a ese punto de estar como tan volcado para el otro lado después de que de que ya estaba acompañando querían ver sí entonces yo dije voy a ver qué fue lo que qué fue lo que leyó mi esposo empezó también a leer los padres de la iglesia sacó de internet mucha información se consiguió muchos datos tenía unos folletos como así de gruesos verdad de los padres de la iglesia y entonces un día le dije así como una tregua voy a leer lo que usted ha leído para ver qué es lo que usted ha leído tanto pero mi fin era ver por qué estaba tan confundido y qué era lo que eso le estaba enseñando tanto que ahora estaba tan ceñido en la fe católica entonces yo vine y dije voy a leerlos pero todavía me acuerdo que le dije pero yo no me estoy haciendo católico como no se ilusione verdad yo los voy a leer pero no se haga la idea de que yo me voy a hacer católica y este empecé a leerlos y fue chocantísimo leerlos yo una evangélica desde toda la vida y empiezo a leer no entendías nada no entendía nada y después sonaban demasiado católicos sonaban demasiado católicos entonces hablaban del bautismo de niños desde pequeñitos que más bien actualmente nosotros yo digo que como los padres de la iglesia lo decían nosotros ahora lo incumplimos mucho damos tres meses cinco meses de verdad mientras que que los padres de la iglesia afirmaban que era necesario el bautismo casi que naciendo y bautizando aquel niño empecé a leer a Ignacio de Antioquía y yo decía no, no esto para mí que lo para mí que alguien mal lo escribió o sea no puedo creer es súper católico sí demasiado católico está diciendo lo que en la iglesia católica actualmente hacen todos los ritos toda la 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 liturgia que explican los padres de la iglesia es lo que hacen ahorita y entonces conforme leía aunque me molestaba quería conocer más porque yo decía que que raro voy a leer otro y entonces ya me me Ireneo de León iba avanzando iba avanzando y todos tenían la misma posición tenía las mismas creencias y aunque variaran de del año 100 del año 200 del año 300 todos apuntaban hacia lo mismo y ahora digo ahora ahora lo entiendo en ese momento yo decía que raro verdad eso está raro pero leer esto me hacía que cuando iba a la iglesia evangélica cuando ya iba a los cultos empezaba a cuestionar lo que venía entonces empezaba y por qué harán esto así en mi vida en todos esos años nunca cuestioné por qué la iglesia evangélica hace los cultos como los hace ni siquiera había pensado de dónde salimos yo había escuchado de Martín Lutero pero nada profundo digamos simplemente que que se separó porque la iglesia católica era muy mala y este hombre Dios lo iluminó y nos vino a dar luz pero no no había profundizado no sabía ni en qué año ni qué había pasado históricamente no conocía nada y empecé a pensar qué extraño y de dónde salió eso y por qué haremos eso por qué se canta así por qué se hace así el pastor quien lo nombra pastor y claro ya había experimentado desde desde mi niñez eso sí lo había experimentado que las iglesias evangélicas se subdividían cada vez que había un desacuerdo entonces hay historias digamos en la iglesia usted dice aquel señor no estuvo de acuerdo con lo que el pastor decía y se fue y se llevó un poco de los miembros de esa iglesia e hicieron otra iglesia eso sí yo lo conocía pero tampoco lo había como analizado ni cuestionado te parecía raro ni nada sí simplemente y aparte que se separaban hacían otra iglesia pero al tiempo porque acá digamos donde vivimos era muy común hacer se llamaban cultos unidos entonces todas las iglesitas que habían de denominación evangélica allá una vez cada tres meses hacían un culto unido y venían miembros de las diferentes iglesias y se reunían en una sola iglesia entonces eran de los mismos pero se habían hecho su propio culto aparte y los pastores yo decía bueno y donde el pastor entonces yo empezaba bueno el pastor que hay acá decía yo bueno ese lo nombraron otro señor que hay digamos más arriba de él pero de ahí no conocía la estructura jerárquica quién más estaba más arriba quién más de dónde de dónde salía entonces empecé a confundir luego cuando llegué a la parte que para mí es el punto crucial de por qué el día de hoy yo soy católica y no me puedo devolver no me puedo echar para atrás no podría volver volver atrás fue el tema de la eucaristía cuando yo llegué al punto de leyendo los padres de la iglesia escuchando testimonios el tema central de la eucaristía me confundió para bien me confundió en la iglesia entonces cuando en la iglesia hacían la que se llama la santa cena ya yo no me sentía bien de hacerlo porque decían no es que aquí no está bien y yo y me sentía mal por estar cuestionando lo que en la iglesia hacían en la iglesia evangélica era era un mundo en mi cabeza que solo el que ha sido evangélico de nacimiento sabe por lo que uno pasa porque lo que usted aprendió durante en mi caso 37 años era desaprender lo que ya habías aprendido cuestionar las cosas que usted nunca había cuestionado voy a tomar agüita agüita bueno aprovechemos acá porque viene la parte final y la parte más interesante de este testimonio vamos a dejar un ratito que nuestra hermana aclare un poquito la garganta aprovecho para darle las gracias a mi querido hermano José Luis Tavares porque acá va a ser una donación de 10 dólares mi querido hermano que Dios te bendiga que Dios te lo multiplique José Luis fue el hermano que nos acompañó el día de ayer y pudo cantar su música católica tiene sueños de hacer fundaciones así que por favor le pido a todas las personas que están acá conectadas que sigan su canal que sigan su música apoyemos a todos los cantantes católicos ok porque cantan con nuestra fe con nuestra doctrina como decía San Agustín si quieres si quieres venir a conocer lo que creemos ven a escuchar lo que cantamos ok entonces nosotros los cantantes católicos requerimos bastante eh apoyo de todos ustedes así que muchísimas gracias nuevamente José Luis por el apoyo nos dice acá Leticia García acabo de llegar Johnny Delgado también manda muchos saludos eh por acá hay un mensaje que me gustó que acabo de leer porque dice a ver se fue para acá dice que hermoso testimonio aquí estoy con mi esposa Arely y estamos pegados del televisor dicen que están acá pegados del televisor expectante ok para ver el desenlace de este testimonio y bueno hay muchísimos mensajes gracias a todas las personas que se están conectando y están escribiendo acá Ismael Centeno dice eh interesantísimo testimonio así que vamos a este momento y me imagino obviamente va a ser el momento más hermoso de la noche ¿por qué? porque tristemente nuestros hermanos evangélicos ellos llaman a pues su momento donde pues ellos creen que simulan la última cena ok pero para ellos simplemente es eso una simulación un símbolo dicen que la llaman santa cena utilizan generalmente pues como un vasito de plástico con un jugo de uva se comen un pancito pero obviamente no creen que está ahí Jesucristo y se burlan de nosotros los católicos diciendo que pues nosotros eh esa oblea ellos nos llaman con esa esa como despectivo ok que allí obviamente no está Cristo entonces vamos a conocer cómo una evangélica de toda su vida se enamoró y creyó en la Eucaristía pues sí así es como usted lo está diciendo eh cuando empecé a leer los pasajes de de la palabra de Dios que decía si no tienes que comer y beber y no era no empecé a confrontarme con esto comer y beber y aparte que las santas cenas en las iglesias evangélicas pues no es un acto tan reverente ni es no 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 tiene esa intimidad sino como usted lo dice es simplemente como compartir algo como compartir como un récord ellos en memoria pero no el centro no es no es Jesucristo como como debe ser entonces cuando llegué a ese punto de confusión me acuerdo que yo dije no estoy mal ya ahora la que estaba mal era yo entonces yo dije no voy a voy a tener que ir a hablar con el pastor entonces ese día le dije a mi esposo vamos a irnos a hablar con el pastor primero me va a aclarar yo me va a aclarar mis dudas y segundo me va a terminar de de convencer a este hombre que está mal y que y ahora los dos estamos enredados agarré todos los documentos que tenía y nos fuimos a hablar con con el pastor de la iglesia donde yo asistí y me acuerdo que yo empecé a decir mire me he confundido he estado leyendo de dónde salimos nosotros de dónde salió la iglesia evangélica por qué el culto se hace de esta manera por qué los primeros padres de la iglesia describen una lituria como la hacen en la iglesia católica por qué nosotros no por qué aquí se hace diferente por qué se canta así por qué danza por qué por qué y por qué y por qué verdad y a los por qué lastimosamente o no sé él no tenía una respuesta como clara que darme se iba como por las ramas le cuestionaba lo del bautismo de los niños entonces me decía bueno no en algunas iglesias en Estados Unidos bautizan niños pequeños pero pero se iba sobre la rama no 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 me sacaba algo que me dijera no no mire Saray aquí yo tengo esto en el año 100 a partir de después de Jesucristo acá este señor escribió y ahí estábamos los evangélicos presentes no no tenía nada no había nada y entonces ese día me acuerdo que que cuando terminamos de hablar menciono algunos pasajes algo pero pero no tenía nada que pudiera dar un fundamento de que yo saliera de ahí convencida de que sí de que lo que yo estaba leyendo estaba equivocado entonces me acuerdo que le dije este le voy a dejar aquí los documentos leas y cuando los lea me llamo y bueno ya han pasado cinco años tal vez y todavía no me ha llamado no me llamó no sé si los leyó no sé qué los hizo pero de ese día salí de ahí y yo dije sí no puedo o sea no puedo entonces dejé de asistir a la iglesia evangélica me comuniqué con la esposa del pastor que era la encargada del grupo le dije mi punto de vista le dije no voy a volver más no puedo he leído información tengo tengo algo en mi corazón que no me deja este seguir y yo pues me voy me voy a retirar y recuerdo que entonces ya estábamos cerca de la pascua cerca de semana santa para una época cercana a esta y cuál y cuál fue la la reacción de la de las señoras al principio antes de retirarme sí les estuve preguntando a varias antes de tirar la bomba sí les estuve usted sabe quién es Ignacio Antioquía usted sabe quién es Ireneo de León usted sabe quién empecé empecé verdad y nadie sabía mucho vieras qué extraño ah sí sí era uno de los primeros cristianos nada más me dijeron por ahí pero nadie nadie tampoco me di cuenta que ellas tampoco conocían que tampoco tenían tenían como un fundamento o una nada simplemente eran evangélicas porque así crecieron o otra gente porque porque fueron malos católicos y entonces en algún momento ya se hicieron evangélicos pero pero no tenían no había nada entonces en el caso de ella no me respondió nada en el caso de otras señoras pues me me dijeron bueno es decisión suya muy buena suerte ¿verdad? pero este si me enfrenté ya cuando cuando ya yo decidí ya decir bueno no voy a ir a la iglesia católica bueno fue un momento muy difícil primero porque tenía mucho miedo pero la parte de la eucaristía yo puedo decir hoy por hoy yo soy católica por la eucaristía yo igual yo igual y amén y cuando yo tomé esa decisión yo dije bueno señor yo no entiendo nada y muchas cosas no creo en ese momento pero si creo que estás ahí presente si creo que estás ahí vivo y activo señor y por obediencia yo voy a ir a la iglesia no porque crea no porque sienta bonito no por nada señor yo voy a ir en obediencia porque si tú me estás llamando tú me ayudarás y así para para una pascua después de no sé muchísimos años de estar casada solo había comulgado cuando me casé entonces siempre acá en Tilarán antes de la pascua pues hacen confesiones entonces me fui a confesar que no sabía ni cómo cómo entrarle a la confesión tantos años claro que te vas a confesar con un hombre sí cómo le vas a decir los pecados y pues la bomba si fue ya cuando le dije a mi familia porque ya y si le dije primero porque estaban muy contentos porque era una muy buena evangélica y decirle entonces mi mamá es estás loca cómo vas a hacer eso cómo le vas a dar la espalda a Dios después de todo lo que Dios ha hecho por usted el trabajo que tiene su familia cómo usted va a renunciar y y fue dificilísimo pero yo igual bueno voy por Dios y entonces este empecé a ir y al principio me acuerdo que las primeras misas yo me hincaba y yo decía señor perdóname si estoy haciendo algo malo perdóname porque tenía miedo de fallarle a Dios yo tenía miedo de de ese Dios que yo amo tanto estarle fallando porque claro porque era muchísimo eran muchos años que tenías tantas cosas en la cabeza obvio demasiadas cosas y y ese miedo ese miedo a a equivocarme eh primer y luego el el llegar a una comunidad que no conocía que el único que conocía era mi esposo de ahí no tenía amigos no tenía gente conocida en la iglesia estaba acostumbrada a una iglesia evangélica mucho más pequeña donde la gente es más cercana si todos se conocen todos se conocen todos te apoyan y de repente empecé a ir a una iglesia donde no conocía a los que iban o los conocía de vista pero no tenía una relación y me empecé a sentir muy sola eh mucha gente dejó de hablarme de la de la iglesia evangélica wow eh de hecho digamos eh la esposa del pastor me la como es un pueblo pequeño pues se topa la gente a menudo ¿verdad? entonces las primeras veces que me la topé en el supermercado por ejemplo se cruzaba de pasillo en la caja me quitaba la cara wow y eso dolía dolía porque claro era gente que yo conocía y creía que era gente que amaba a Dios y y yo fui muy honesta cuando yo me retiré yo yo no fue que dejé de ir yo les dije lo hago por esto y eso y este entonces si dolió eh muchísima gente me volví a ver como como bicho raro ¿verdad? como como esta esta loca y y fue fue un tiempo muy muy difícil para mí eh me quedaron como dos amigas de esa iglesia nada más y y bueno eh la pasé difícil pero la primera vez que comulgué después de tantos años eh fue algo maravilloso wow me imagino a veces todavía me pasan pasados cinco años hay días hay momentos en los que comulgo y solo puedo agradecer a Dios por tener misericordia por tener misericordia por tener misericordia por amarme tanto de siendo un Dios tan grande tan grande meterse en ese pedacito de pan que bonito para sanarnos para sanarnos para ayudarnos para liberarnos y descubrí que que ser cristiano no es un asunto de sentir porque cuando yo era evangélica creía que que si hoy sentía bonito Dios estaba conmigo que si mañana ya no iba y no sentía nada hoy Dios no me había escuchado yo hasta el día de hoy mantengo esto ser católico es un asunto de fe es creer a pesar de que no veas de que no sientas de que es creer es creer que Dios está empecé a ir al Santísimo de hecho al principio cuando los primeros meses estuve que me daba me daba como ansiedad verdad y entonces me daba susto y y entonces iba al Santísimo y era el lugar donde encontraba paz bueno hasta el día de hoy es el lugar donde encuentro paz yo siempre que hay alguien que tiene situaciones difíciles yo siempre le digo ay me siento el Santísimo porque ahí ahí está nuestro Señor ahí y y cada vez que siento una situación que me acongoja verdad porque a veces la gente creo ah bueno ya se hizo católica y el mundo se solucionó no en los más de la vida cotidiana sigue usted tiene sus luchas sus pruebas con sus hijos con su pareja con su trabajo no es que es una varita mágica y que ya todo solucionado no pero la diferencia es que ese Dios vivo si lo puedes tener ahí y y para mí eso es lo que vale al día de hoy ha pasado eh cuatro cinco años y hay cosas que tal vez todavía no comprenda o que tal vez me causen cierto recelo pero entonces vuelvo a Dios y le digo usted sabe que tal vez no no estoy creyendo tanto o no entiendo señor pero si tú lo mandaste yo lo respeto si tú lo estipulaste es así yo creo en ti yo y yo lo acepto porque es eso es tener esa fe en Dios es es no esperar sentir bonito sentir feo es de verdad disponer nuestro corazón ante Dios y así es como llegué a los pies de mi amado Jesús que me sostiene eh que me fortalece eh me hace mucha gracia porque ahora mi hermana digamos ella sigue siendo evangélica pero cuando pasa alguna situación siempre me dice me llama y me dice que ore que ore entonces eh ven algo en mí yo sé que sí lo ven y y y yo sigo confiando en Dios y creyendo en Dios que en su misericordia Dios los va a alcanzar también porque han visto han visto algo en mí y y sé que es que es Dios ahí orando en su familia en cada uno de ellos mi hermana menor como te comentaba eh igual creció siendo evangélica y ha empezado ahí a dar sus pasitos yo la motivo ¿verdad? le digo y y entonces me escucha y eso es bueno también es bueno porque ahí vamos poco a poco que bonito que bonito de verdad que wow o sea yo creo que todas las personas que están conectadas en este momento los que luego van a ver este video por favor ahorita hay doscientas treinta personas viendo esto en vivo y directo si cada uno de ustedes comparte este video ya no van a ser trescientas sino van a ser seiscientas y van a ser más personas que van a ver este bonito testimonio así que por favor de todo corazón darle like eh compartir el video porque wow o sea que testimonio tan 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 bonito de corazón estoy completamente seguro que pues claro que sí tu familia al seguir viendo tu entrega tu cambio tu amor eh Dios eh en su misericordia también los va a tocar a ellos y van a entrar en la plena comunión con con la iglesia católica y ya te voy a hacer ya porque este para finalizar para ir finalizando pero qué hermoso o sea para mí pudiese quedar aquí horas y horas hablando contigo porque realmente también has tocado mi corazón porque todos estos testimonios que yo comparto acá no son simples videos que coloco aquí sino que yo también evangelizo con cada uno de ustedes y voy fortaleciendo mi fe así que muchísimas gracias también por eso por tocar mi corazón porque hay veces que nosotros los católicos si decimos wow creemos en Jesús que está vivo en la Eucaristía pero es que realmente si nosotros creyéramos de verdad de verdad de verdad yo sé que sí creemos pero es que si creemos de verdad de verdad estuviéramos todos los días allí de rodillas en el Santísimo y en la Santa Misa y a veces que por tantas cosas del trabajo o cualquier cosa solamente lo dejamos para para el día para el día domingo pero esto obviamente nos motiva a seguir amando más a Jesús a entregarnos más a Jesús y yo te quiero hacer ya dos preguntas finales ok me las me las vas a contestar porfa por separado ok número uno ehm hoy en día cuál es su apostolado cómo sirven como familia en iglesia junto a tu esposo o sea qué hacen para servir y llevar este testimonio a muchas personas que por cierto esto es un testimonio que no solamente debe estar aquí en mi canal yo de verdad que ojalá que te inviten a muchísimas partes a contar tu testimonio porque estoy muy 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 seguro que este testimonio va a tocar miles de corazones no solamente de católicos sino de protestantes que están buscando que tienen sed de Dios y que este tipo de testimonio va a tocar su corazón así que si ustedes que están viendo este mensaje tienen algún hermano un familiar un amigo protestante que sabes que está en esa búsqueda compártelo este video y ojalá que pues también la inviten a otros canales o a predicar porque este testimonio tiene que ser escuchado por todo el mundo entonces ¿qué están haciendo ahorita con tu familia en la iglesia? ok bueno nos involucramos en la pastoral familiar se dan charlas prematimoniales pero también participamos una vez a la semana en una reunión donde hablamos de la Biblia compartimos crecemos en la fe y es muy bonito y pues también damos catequeses ahora en este momento yo no estoy dando porque estoy finalizando la universidad y pues estaba muy comprometida y le dije al padre bueno por estos dos cuatrimestres no puedo pero yo me gusta porque es la manera de transmitirle a los muchachos la fe mi esposo si está da catequesis para adultos y pues a mí me gusta dar más a chicos más pequeños pero entonces trabajamos en eso y con la pastoral familiar pues ellos nos ayudan y nosotros les ayudamos yo creo que que el trabajar en un ministerio uno se se ayuda mutuamente ¿verdad? se fortalece y ahí estamos pues para adelante tratando de de darle un poquititito de lo muchísimo que pues Dios le da a uno amén amén qué bonito qué bonito y la otra pregunta era la siguiente a ver hay veces y no sé si te has dado cuenta y ocurre más que todo también por las redes sociales que existe y es muy triste como una guerra entre católicos y evangélicos por ejemplo en el caso tuyo ¿verdad? tú naciste en una familia evangélica o sea esa fue la fe que te enseñaron y si por ejemplo viene un católico y te señala que tu iglesia es del diablo y que los protestantes son diabólicos y que están equivocados y que se van a condenar bla 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 y los protestantes al revés hacen lo mismo también con los católicos entonces obviamente que nosotros como cristianos ok como verdaderos cristianos que somos los católicos queremos la unidad de la iglesia queremos que muchos hermanos protestantes entiendan ok y quieran entrar en comunión porque si aman a Cristo porque obviamente tú amabas a Jesús ¿me entiendes? tú amabas con todo tu corazón a Jesús y precisamente por amar tanto a Jesús fue que tú quisiste tener todo de él y lo que pasa es que nuestros hermanos protestantes no conocen eso que tú si abriste tu corazón y entendiste que Dios estaba presente en la Eucaristía ok pero nuestros hermanos protestantes se pierden de eso ahora si nosotros como católicos queremos queremos que nuestros hermanos protestantes tengan ese gran amor de lo que es tener y vivir y tener la comunión con Cristo Jesús señalándolos de de sectarios de diabólicos de qué sé yo de tantas cosas que se dicen pues jamás más bien lo que vamos a hacer es alejarlos de la iglesia verdadera alejarlos de la Eucaristía alejarlos del amor maternal de la Santísima Virgen María entonces yo realmente lo que pienso es que más bien debemos tener pues un poco más de tolerancia amor claro si nos vienen a faltar el respeto a nuestra madre o a la Eucaristía a la iglesia claro que sí pues hay que defender la fe con firmeza con amor con valor pero sobre todo con misericordia ok entonces yo te pregunto que tú fuiste evangélica por prácticamente toda tu vida qué le dirías tú a esos católicos que pues se la pasan con esa constante guerra y que quizás con esas acciones están alejando a esos hermanos de que vengan y conozcan a la iglesia verdadera y entren en comunión con Jesús en la Eucaristía bueno cuando uno es evangélico pues lógico que que ciertos términos yo recuerdo que incluso la palabra no la entendía la palabra protestante me ofendía mucho cuando era cuando era evangélica ¿qué les diría yo este a mis hermanos? bueno primero es que conozcamos nuestra fe porque a veces digamos que dan esos esos pero ni siquiera conocemos nuestra fe y nosotros ahora que estamos en la pastoral que a veces compartimos mi esposo lo de la apologética le gusta mucho que a veces compartimos parte de esto nos damos cuenta que hacen falta mucho conocimiento entonces cuando uno se busca conocer nuestra fe entonces si la podemos compartir desde la parte del amor ya no el ataque ¿por qué? porque usted quiere que esta gente también conozca su fe y que puedan convertirse y que puedan venir pero sin ya sin ofender sin atacar en realidad lo que necesitamos es eso con fundamento porque yo llegué al conocimiento de la fe católica bueno gracias a que leí los padres de la iglesia los videos del toro a varia información pero es eso porque adquirí conocimiento entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros los católicos? pues tener el conocimiento y compartir el conocimiento sin ofender cuando usted le demuestran con datos que su fe es la que Jesús dejó que la iglesia católica es la que Jesús dejó cuando te lo demuestran usted no puede refutarlo y no hay necesidad de ofender no hay necesidad de señalar de decir de verdad ustedes están mal ustedes son hijos del diablo porque igual para el otro lado también hay verdad de parte de los evangélicos hacia los católicos pues todas las acusaciones había así por haber verdad de idolatras pero es eso es es conocer nuestra fe para poderla compartir desde ese conocimiento con amor porque a veces la gente nada más dispara y dice yo recuerdo que yo discutía con mi esposa y decía pero nunca me puse hasta que entendí que no somos idólatas que los católicos no somos idólatas ahora lo entiendo pero porque tengo el conocimiento antes simplemente era por ofender sin saber ni qué era lo que estaba diciendo entonces es eso como católicos debemos conocer nuestra fe si conociéramos nuestra fe nadie se iría a otra iglesia y podría defender su fe y compartirla desde un punto respetuoso con fundamentos tanto bíblicos como históricos que eso es otra que no se contradice lo que dice la palabra de Dios con lo que nuestros primeros padres escribieron así es así es sí como no sé si fue a tu esposo que se lo escuché o alguien pero decía que si un cristiano ok de cualquier denominación obviamente no católico leía a los padres de la iglesia y no se hacía católico era simplemente ya por una soberbia muy grande porque ahí está todo ahí la iglesia primitiva como eran los primeros cristianos como celebraban los cultos como vivían su fe los primeros cristianos y obviamente todo eso te habla de lo que hacemos hoy en día los católicos entonces si un cristiano lee los padres de la iglesia y no se convierte al catolicismo es porque ya hay una soberbia muy grande debemos formarnos y pues como les dije espero que este video lo compartan a muchísimas más personas ok ¿quiere decir algo ya para para ir finalizando? sí sí claro pues como decís aquí nos podemos pasar muchísimo más rato porque conforme avanza uno quisiera compartir más cosas quisiera decir más cosas para sobre todo a estas personas que que tal vez su fe está muy pequeñita o que están en una iglesia evangélica y que están sintiendo esa necesidad de un Dios verdadero uno quisiera transmitirles más y decirles más cosas pero pero en realidad bueno muy agradecida por poder haber compartido parte de mis testimonios o mi testimonio así resumidito yo espero que sea de bendición para muchas personas para para motivarlas a leer a investigar a conocer nuestra y enamorarse de Jesús en la Eucaristía ese Dios que hace que hace milagros yo yo ahora digamos lo visualizo y leo la palabra y yo digo es que es tan real tan real entonces así como le dije yo a Jesús que de momento no entienda y no crea nada por obediencia me voy a hacer católica porque sí creo que estás vivo y activo la Eucaristía eso mismo pues quisiera transmitirle a la gente de que den ese pasito y que Dios va a ir ayudándonos con el resto a veces me sorprendo porque ahora rezo el rosario cuando yo me hubiera imaginado rezar el rosario de hecho alguien por allí acaba de preguntar alguien acaba de preguntar precisamente no has hablado en todo el testimonio de tu relación con la Santísima Virgen María y qué bonito que lo acabas de tocar si quieres puedes comentarnos un poquito antes de que te vaya sobre el rosario el tema de María me costó muchísimo porque uno es anti anti-mariano pero ahora sé que Dios no tiene hijos huérfanos y antes yo decía bueno solo Dios y Jesús y María no y el sentir que puedo tener una madre espiritual ha llenado también muchas áreas de mi vida el rosario si lo hago y trato de hacerlo todas las mañanas taco ese ratito y aprendí porque antes me daba como ese susto de pedirle a María ahora sentía que le estaba robando la gloria a Dios y hacía eso pero aprendí que no que a través de nuestra madre es más fácil acercarnos al corazón de nuestro Dios a través de Jesús entonces aprendí entendí esa diferencia porque en mi mente me hacía muchas confusiones y tenía muchas dudas pero no sí sí aprendí a amar a María hago el rosario y siento que ahora tengo una madre a veces yo cuando rezo y yo hablo y yo le digo así que eres madre tú que fuiste su esposa ¿me entiendes? a veces uno no tiene sus cosillas entonces también aprendo que dice que ella guardaba todo en su corazón entonces hay muchas cosas que uno como mujer se guarda en el corazón y me puedo identificar con María también entonces pues no tal vez no la mencioné porque obviamente son muchos temas igual lo de los santos igual me gusta mucho San bueno es un santo Padre Pío uno le dice el Padre Pío San Pío para mí es uno de los santos que me gustan igual es uno de los santos que yo puedo hacer de bota Santa Mónica una mujer ejemplar una mujer entonces sí he aprendido eso y pues wow creo creo que con esto pues creo que cerraste con broche de oro o sea porque pues nuestra mamita María es nuestra madre madre de Dios madre de la iglesia y sí como dice el Papa Francisco pues un cristiano sin María es un cristiano huérfano así que con esto yo creo que ha cerrado con broche de oro de verdad que muchísimas gracias las personas que están conectadas todavía no se vayan porque bueno me voy a quedar un ratico más con ustedes les voy a comentar algo pero de verdad que quiero que todas las personas que estén acá conectadas por favor hagan una oración esta noche por nuestra hermana por su matrimonio por su servicio a la iglesia por su familia para que su familia también pues vean ella cada día ese cambio y que también pues volteen su mirada hacia Jesús en su única santa iglesia católica así que muchísimas gracias de verdad y bueno espero así como le dije a tu esposo en otra oportunidad tenerte por acá ok así que muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros este hermoso testimonio y estoy seguro que pues vas a recibir todo el cariño todo el amor y todas las oraciones de estas personas que están acá ok muchísimas gracias chao chao bendiciones bendiciones ok bueno queridos hermanos de verdad que wow o sea yo creo que todos ustedes acá eh quedaron sin palabras ok yo les puedo confesar que yo hace como dos años yo entrevisté ok a esta pareja pero los entrevisté juntos ok entonces pues obviamente eh cada uno contaba como un pedacito de su testimonio entonces por supuesto que esta vez le dije bueno vamos a hacer nuevamente una entrevista pero esta vez por separado así que pues los que no han visto el testimonio de su esposo pueden ir luego acá al canal en las secciones de en vivo y van a poder ver el testimonio del esposo de nuestra querida hermano ok y luego obviamente pues al entrevistarla a ella eh pues quedé sin palabras porque tantas cosas que nos enseñó tanto amor hacia Jesús en la Eucaristía o sea realmente eh es hermoso cuando un hermano protestante pues conoce realmente la fe católica la fe de los padres de la iglesia la fe de la iglesia que fundó nuestro señor Jesucristo entonces yo queridos hermanos con esto yo quiero eh repetirles a todos ustedes porque pues a pesar de que vieron el testimonio de ella lo que nos acaba de comentar de cómo eh llegarles a nuestros hermanos protestantes todavía veo que hay algunos comentarios pues que hablan eh con mucho odio en contra de nuestros hermanos eh separados ok por allí alguien dice es que ellos atacan mucho al padre Luis Toro ahora Jesús que nos enseñó Jesús nos enseñó el diente por el ojo por ojo diente por diente o que nos enseñó Jesús o sea que si ellos atacan al padre Luis Toro entonces nosotros vamos a contraatacar una cosa es defender desde el amor una cosa es defender desde la misericordia de Dios y otra cosa es caer en lo mismo que nosotros criticamos de los hermanos protestantes entonces es allí donde tenemos que hacer una reflexión un examen de conciencia como estamos tratando a los hermanos protestantes porque yo estoy seguro que si a esta hermana le hubiesen llovido eh comentarios super negativos en contra de de ella de su fe de su familia y le hubiesen dicho que su iglesia eran del diablo y todo eso probablemente jamás hubiese abierto su corazón a escuchar de Dios en la iglesia católica ok entonces eso es lo que nosotros debemos aprender por ejemplo uno de los aprendizajes que yo saqué de este testimonio fue ese porque porque hay hay veces que aunque yo siempre he criticado esta postura de pelear de discutir de contender de debatir ok pero desde la desde la ira desde la desde la pelea hay veces que me dejo llevar ok porque claro somos seres humanos y a veces no controlamos nuestras emociones entonces si viene alguien y me comenta y me insulta y habla feo de la iglesia entonces voy yo y le respondo y tú y tus pastores diezmeros que te roban ladrones y cuando caigo en cuenta ok cuando caigo en cuenta digo wow o sea me estoy comportando igual que ellos y es en ese momento que yo pido perdón a Dios y yo le invito a todos ustedes porque tristemente hay veces que vemos algunos predicadores católicos que tienen mucha fama que tienen mucha gente y hay veces que su contenido o su forma de hablar o su forma de expresarse es con odio hacia los hermanos protestantes hacia los hermanos separados entonces si tú sigues mucho a este tipo de contenido donde cada día ves a alguien expresarse con odio expresarse con odio expresarse con odio contra los hermanos protestantes entonces tarde o temprano tú también te vas a comportar exactamente igual ok y yo siempre le digo a la gente si tú estás siguiendo algún contenido ojo y puede ser el mío porque yo no soy perfecto como digo yo me he equivocado y yo he hecho ese tipo de comentarios también o sea yo aquí con humildad lo digo que me he equivocado ok entonces por eso es que este tipo de testimonio me llaman a mí a la reflexión de decir yo no puedo actuar así ¿por qué? porque quizás estamos privando a qué cantidad de hermanos protestantes a que tengan una conversión como la que tuvo ella por nosotros mismos ok y como por allí dice si hay veces que da rabia de impotencia claro pero es que tenemos que ser verdadero cristiano Jesús nos enseñó a amarnos los unos a los otros inclusive amar a nuestros enemigos y un hermano en Cristo no puede ser nuestro enemigo aunque hay veces que los protestantes dicen ustedes los católicos no son mis hermanos bueno tú si eres para mí un hermano y quiero que estés acá en casa conmigo que vuelvas a casa así como el hijo pródigo ustedes si son cristianos si leen la biblia me imagino que han leído la parábola del hijo pródigo ok y que sucedió cuando uno de los hijos se fue dejó la familia se puso a gastar toda su fortuna hasta que se vio en la inmunda que no tenía nada que estaba allí comiendo con los cerdos y se acordó de que tenía un papá que lo amaba y que hizo regresó hacia a su a donde a donde su familia a su casa y que hizo su papá lo corrió le dijo tú eres un pecador tú te fuiste con prostitutas tú te gastaste la fortuna o el padre lo abrazó que hizo el padre lo abrazó y aunque el hermano no estaba de acuerdo el padre hizo la mejor fiesta mataron al mejor becerro para compartir para hacer la algarabía para hacer la fiesta porque había vuelto su hijo entonces esta hermana representa a ese hijo pródigo ok entonces cuántos hijos pródigos nosotros estamos alejando del padre por nuestras propias acciones ok y esto como les dije llamó para mí profundamente a la reflexión por este testimonio de esta de esta hermana que yo no sé si a ustedes pero por ejemplo a mí me 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 emocionó prácticamente hasta las lágrimas cuando ella estaba hablando de la eucaristía cuando alguien habla así de la eucaristía que llora que que lo siente es porque realmente cree y que una evangélica que se crió que toda su vida que los enseñan a ser anticatólicos llore por la eucaristía imagínense el milagro que Dios obró en esa persona imagínense el milagro que Dios obró en esa persona entonces una cosa es hacer obviamente apologética hacer videos donde pues hablemos de los errores que pueden tener los protestantes porque claro de esa forma pueden conocer los que quieren abrir su corazón esas cosas esas cosas por supuesto que yo las hago y las voy a seguir haciendo y voy a tener invitados acá ok pero todo desde el amor todo desde el respeto ok esa fue una de las cosas que me llamó a mí a la reflexión y lo otro también obviamente tiene que ver con la eucaristía o sea mira ese amor que le profesa ella a la eucaristía y hay veces que nosotros vemos con tristeza y a veces nos sucede a nosotros porque como les digo somos seres humanos y estamos comulgando pero estamos pensando en el perro que dejamos en la casa estamos comulgando y pensamos en que voy a almorzar estamos comulgando conmigo debe ser que me quede sin batería ok, ahora si se escucha dígame si se escucha, debe ser que me quede sin batería ahora, hola, 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 hola dígame si se escucha raro a ver 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿se escucha? ok, ya dicen que se escucha, sí, me quedé acá sin batería pero bueno, como les estaba ya, como yo les estaba diciendo no sé si hasta qué parte se escuchó si alguien por allí me puede decir hasta qué parte se escuchó para continuar con la idea hasta dónde se escuchó, no sé si alguien me puede por allí decir bueno, como les decía hay veces que nosotros no vivimos realmente sí, pensamos en otra cosa no vivimos en la Eucaristía y pasa a ser un simple símbolo pasa a ser un simple símbolo no entramos en comunión y miren como una evangélica ama profundamente a Jesús en la Eucaristía entonces eso nos llama poderosamente nosotros a la reflexión ¿cómo estamos comulgando nosotros? que decimos que somos buenos católicos que nos confesamos que nacimos en una familia católica no como ella que viene de una familia evangélica y hay veces como les dije yo por ejemplo no sé si les pasa pero yo por ejemplo veo a familias o a personas en medio de la misa mientras otras personas están comulgando están viendo el celular imagínense o sea, mientras alguien está comulgando a los demás en vez de quizás me imagino que si no va a comulgar es porque pues no no puede hacerlo porque quizás no está casado por la iglesia porque no se ha confesado ok, muy bien pero en ese momento tú debes hacer la comunión espiritual ok no porque no vayas a comulgar entonces te vas a poner a ver el celular entonces todas estas cosas que nos dijo esta querida hermana en este video en este testimonio en este hermoso testimonio nos debe llamar profundamente a la reflexión queridos hermanos ¿por qué yo estoy haciendo todos estos videos? precisamente para eso para formarnos para reflexionar para que compartamos estos videos ok porque por ejemplo y es algo que se los digo de corazón o sea, por ejemplo yo tengo acá desde que me levanté a las cinco y media de la mañana sirviendo acá ok haciendo videos compartiendo videos editando videos haciendo por otras redes sociales que tengo paso todo el día haciendo videos compartiendo videos ok mi esposa ahorita está embarazada y luego me conecto acá dos horas aquí hablando con ustedes compartiendo testimonio o sea, eso es bastante bastante trabajo pero lo hago con amor lo hago con realmente con amor para mostrar que Dios ha hecho tantas cosas buenas en mi vida que me está bendiciendo hoy en día con un matrimonio hermoso como cualquier otro matrimonio que puede tener algunas dificultades pero siempre con Dios en el centro y nos acaba de regalar esta gran bendición de nuestra hija que ya viene en camino que por cierto hoy está cumpliendo 21 semanas y les pido que por favor oren por ella ok para que mi bebé pues ya siga creciendo sanita y ya dentro de cuatro meses ya la podemos tener acá en la casa entonces todas estas cosas yo tengo que que hacerlo por mi Dios ok porque Él me da tanto así como la la canción de nuestro hermano José Luis que cantó ayer ok tú me das tanto Señor y sin merecerlo ok me das tanto sin merecerlo porque como les dije hay veces que uno por cualquier razón deja de orar deja de de ir al Santísimo deja de rezar el Rosario y tú miras que Dios te sigue bendiciendo y tú dices wow Dios wow Señor tanto que tú me das y yo a veces no me lo merezco entonces por eso es que yo acá paso todo el día haciendo labor de evangelización a través de las distintas redes sociales entonces es importantísimo que pues me ayuden a compartir por allí vi personas que estaban hablando y que estaban diciendo que había un poquitos likes pues no importa cada día vamos a hacer más cada persona que esté conectada le da like al video eso es importante mire eso es sencillo solamente darle like al video y listo ya YouTube muestra el interés que este contenido está gustando y se lo muestra a otras personas ¿por qué yo les digo esto? porque de hecho ya yo lo he comentado en otros en vivos ok mientras yo estoy hablando acá muchísimas gracias Cristóbal por tu like mientras yo estoy hablando acá con ustedes ok que pues en el momento tope del testimonio de la hermana éramos casi 260 personas que estábamos conectadas al tiempo ok obviamente a lo largo de ya casi una hora 43 minutos han sido ya le aseguro que más de mil personas que han entrado a ver este testimonio pero mientras quizás aquí hemos sido algunas mil personas que hemos estado viendo este contenido católico hoy mismo ok hoy mismo están a esta misma hora quizás haciendo en vivo lo que llaman los streaming los streamers que se conectan y tienen diez mil veinte mil cuarenta mil cien mil personas hablando de sexo hablando de infidelidad hablando de drogas hablando de temas tan dañinos y tan y tan malos y ese es el tipo de contenido que está recibiendo nuestra juventud ok entonces imagínense todavía la brecha que nos falta aquí como les dije fueron fuimos doscientas personas bendito sea el señor bendito sea Dios de todas las personas que están acá conectadas pero todavía nos falta mucho para llegar a esas diez mil veinte mil treinta mil cuarenta mil que tienen estos famosos streamers ok y recibiendo esa mala esa mala esa mala información ahora como nosotros vamos a poder ir cada día creciendo cada día creciendo bueno número uno por ahí alguien acaba de decir que es fan de un programa de EWTN desde los años noventa ok y me imagino que ese programa lo pasaban todo a cierto cierto día a una hora específica entonces obviamente pues todas las personas sabían que tenían que estar a esa a esa hora y ese día en ese canal para poder ver la entrevista de EWTN bueno ya ustedes saben ok ya ustedes saben a las personas que todavía están conectadas acá que todos los días ok bueno de lunes a sábado a las ocho y media de la noche hora Colombia vamos a tener vamos a tener programas acá vamos a tener estos en vivo ok entonces sienta ahorita hay casi doscientas personas conectadas entonces ya tú sabes vas a anotar mañana ocho y media de la noche nuevamente ahora Colombia lo pones en la diferencia de horario de tu país vamos a tener un en vivo y el en vivo que vamos a tener mañana queridos hermanos es muy especial ¿por qué? porque en este canal y todos nosotros en la iglesia católica hemos estado orando por Nicaragua orando por este país que está siendo pisoteado la iglesia católica perseguida han cerrado medios de comunicación católicos radio televisión prensa han expulsado a órdenes religiosas completas de monjas por ejemplo una orden que la fundó la madre Teresa de Calcuta fue expulsada de Nicaragua más de doscientas personas fueron exiliadas y tristemente condenaron a más de veintiséis años de injusta prisión a monseñor Rolando Álvarez bueno mañana a las ocho y media de la noche hora Colombia vamos a tener una entrevista con una activista de derechos humanos nicaragüense donde nos va a contar todos los atropellos que ha vivido la iglesia católica en los últimos tiempos en Nicaragua ok entonces mañana si ahorita somos doscientos pero tú me ayudas a compartir este video o el mensaje ok o el mensaje que tú le digas eh mira vamos a mañana en un canal católico te voy a pasar el link del canal para que te suscribas a este canal católico vamos a tener una entrevista con una persona que va a hablar de la actualidad de lo que está sucediendo en Nicaragua de lo que está sucediendo con eh monseñor Rolando Álvarez ok entonces yo siempre digo esta frase ok yo siempre digo esta frase compartir es evangelizar ok si por ejemplo nosotros vamos a la santa misa ok y luego de la santa misa no hablamos no hablamos con alguien sobre lo que sucedió en la misa el evangelio la palabra que se que se dijo el salmo o sea si salimos de allí de la santa misa y no nos quedó nada para compartir la palabra de dios entonces todavía nos falta ser tener ese espíritu de misionero porque por eso se llama la palabra misa o sea tenemos que ser misioneros ok entonces nosotros debemos evangelizar compartir o sea hay veces que la gente me dice no es que tú fuiste escogido por dios para que tú hicieras esto ok y no todos somos llamados todos desde el primer día de nuestro bautismo nosotros somos llamados a evangelizar ok en nuestro trabajo en en el día a día pues yo lo hago aquí a través de las redes sociales ustedes lo pueden hacer con la música o sea de diferentes formas nosotros podemos evangelizar y una de las formas de evangelizar es compartir ok porque no te estás quedando solamente con la información sino que tú estás compartiendo yo estoy completamente seguro que ustedes por ejemplo tienen algún familiar protestante tienen algún vecino protestante tienen algún hermano o algún compañero de trabajo protestante ok entonces si tuviste este hermoso testimonio como por ejemplo yo les puedo confesar cuando yo regresé a la iglesia católica porque por los que conocen un poquito de mi de mi testimonio saben que yo estuve también fui en algunas oportunidades a cultos protestantes o sea me dejé engañar ok entonces cuando yo regresé a la iglesia católica yo lo que hacía era ver videos del padre Luis Toro yo veía videos de Fernando Casanova entonces ¿qué hacía yo? yo todos esos videos ah ¿por qué los protestantes dicen tal cosa de la Virgen María? bueno yo voy ahora a verme un video de Fernando Casanova de la Virgen María o me voy a ver un video del padre Luis Toro de la Virgen María y cuando yo aprendía porque ellos obviamente me están enseñando con la Biblia ellos me están enseñando con la Biblia entonces yo como yo aprendía yo decía wow tengo este vecino este familiar este amigo que quiero tanto yo le quiero compartir esta información pero ¿saben qué? yo no le compartí la información diciéndole te vas a condenar protestante del diablo sectario como a veces hacemos mucho yo le decía mira primo mira amigo yo te quiero mucho mira te voy a pasar este video de todo corazón lo hago con respeto ok si tienes la oportunidad de verlo pues Dios me habló o quiso que yo te mandara este video y así de esa forma yo le enviaba los videos ok claro hay un porcentaje muy alto que no lo va a ver pero si uno lo veía pues yo me daba por bien servido ok entonces exactamente igual es con todos estos videos que estamos haciendo acá de testimonios que pueden servir a tantas personas o sea por ejemplo yo tengo un video acá que espero un día volverlo a repetir porque fue con una amiga de Venezuela y obviamente el internet estaba malo y se interrumpía entonces ojalá pudiera nuevamente volverla a contactar pero ese video quedó a pesar de que hay algunas interrupciones ese video quedó y ella por ejemplo nos cuenta su testimonio pro vida ok porque mientras su bebecito se iba desarrollando en su vientre hubo un momento de la ecografía donde por ejemplo el médico pues la recomendación era que ella abortara porque el niño venía con problemas y podía venir a sufrir y podían ser situaciones complicadas incluso podían poner en riesgo la vida de ella y la del bebé y entonces ella en un acto de amor en un acto de fe con mucho miedo pero creyéndole más a Dios ella decidió darle el sí a la vida y el niño claro nació con algunas dificultades con algunos problemas han tenido que operarlo muchísimas veces pero allí está ella hoy en día con su bebecito en su casa y ese testimonio nosotros lo tenemos acá en el canal imagínate si ese si ese testimonio pro vida lo compartimos lo compartimos lo compartimos porque tiene creo que no sé si mil o dos mil visitas y eso es muy bueno porque son dos mil personas que lo han visto pero imagínate que sean dos millones son dos millones de personas que van a escuchar un testimonio van a ver un testimonio pro vida o sea con ese video muchas mamitas muchas madres con dificultades con miedo al ver luego el testimonio por ejemplo de esta de esta mujer valiente pueden salvar la vida de qué cantidad de niños imagínense qué cantidad de niños se pueden salvar entonces si nosotros compartimos evangelizamos entonces este video que acabamos de ver un hermoso testimonio de una hermana evangélica que ama la eucaristía que se convirtió porque estudió a profundidad leyó los padres de la iglesia vio los videos del padre Luis Toro y vemos como hoy en día hasta se emociona hasta las lágrimas por amar a la eucaristía una evangélica ex evangélica que ahora hace el santo rosario todos los días en su casa o sea imagínense lo valioso de este testimonio que tú puedes compartir mira qué es lo peor que puede pasar que pues el hermano el primo vecino evangélico no lo vea pero tú cumples con la misión de compartir ok tú cumples con la misión de compartir ok bueno yo creo que hay alguien que está entrando acá por primera vez dice amigo como así evangélica que se vuelve católica bueno me imagino o debe ser protestante este querido hermano que está entrando ahorita o pues quizás no vio el testimonio de más de una hora hermoso que tuvimos por ejemplo José Ramírez José Ramírez si eres evangélico si eres protestante si eres un cristiano no católico pues te invito te invito de corazón te invito con amor de hermano que quiere que si tú dices que amas a Cristo ok que no te quedes con un pedacito sino que lo ames por completo y para que tú lo ames por completo tienes que entrar en comunión con su iglesia con la iglesia que él fundó que es la Santa Iglesia Católica ok y si tú quieres conocer un testimonio de una evangélica que conoció la verdad porque estudió a los padres de la iglesia porque conoció la iglesia primitiva ok bueno querido hermano con mucho amor que eres hermano en Cristo eres un hermano evangélico pues te digo con amor que mires el testimonio de una hermana como tú que nació en una iglesia evangélica y que no se quedó solamente con lo que le decía el pastor sino que pues esta persona estudió a los padres de la iglesia estudió la iglesia primitiva y pues de esta de esta forma obviamente no pudo decirle que no a Jesús porque una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús ok una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús si nosotros le creemos a Jesús realmente entonces tenemos que ser católicos ok y pues este hermano José Ramírez pues veo que está que no quiere obviamente pues está en su en su pensamiento protestante y obviamente pues no lo va a cambiar de la noche a la mañana porque eso solamente lo cambia es Dios eso solamente lo cambia Jesús eso es si uno pone su corazón dispuesto a que entre nuestro Señor por completo ¿por qué? porque como les digo tú te puedes mostrar cosas te pueden decir cosas te pueden mandar mil videos te pueden demostrar ok porque si tú estudias la iglesia primitiva te vas a dar cuenta que era católica ok y no se parecen nada a esos cultos protestantes que hoy en día pues lo convierten en show en música en luces en fanfarria en desorden en gritos en tantas cosas y cuando tú estudias a los padres de la iglesia ok tú no miras nada de eso los cristianos primitivos no hacían nada de eso porque los cristianos primitivos eran católicos así que pues queridos hermanos pues creo que aquí les mostré una forma de cómo pues tratar un hermano evangélico ok esta forma es una forma de tratar a nuestros hermanos evangélicos porque con contiendas con peleas con insultos no vamos a lograr absolutamente nada les pido que oremos mucho por el hermano José Ramírez y por todas estas personas que están siendo pues engañadas en esta secta que pues cada día lo que hacen es desviar y y y pues pisotear realmente el mensaje de Jesús ok pero con amor oremos mucho por estos queridos hermanos bueno queridos hermanos los espero el día de mañana ya saben ocho y media de la noche ocho y media de la noche hora Colombia vamos a estar acá con esta activista nicaragüense los quiero mucho se me cuidan oren por mí oren por la iglesia oren por el papa Francisco que acaba de cumplir diez años de pontificado oremos mucho por la unidad de la iglesia oremos mucho por la unidad de todos los cristianos oremos mucho por los pueblos que son perseguidos como Nicaragua como mi país Venezuela ok países que están en guerra como ejemplo como Ucrania Rusia Siria o sea por tantas cosas que están sucediendo en el mundo muchísima oración y pidamos intercesión de la Santísima Virgen María los quiero mucho se me cuidan chao chao